Yo me cuido en mi vida personal, conociendo eso, de almacenar. Tú sabes, cuando uno comienza con esto de la programación, así ya tenemos... Sí, pasa el círculo, sí. Hacer el círculo completo. Al principio yo me obsesioné y veía todo como, tú sabes, variables, condicionales, y decía, mierda, aprendí una forma de abrir la puerta, acabo de mejorar mi función. Claro, claro. O sea, comencé a ver la vida como a través del filtro de los códigos. Me di cuenta de que hay otro filtro que me afectaba mucho, que era ver la vida en formato historia. O sea, en vez de almacenar los hechos como he hecho que pasó, las personas que sufren mucho almacenan su vida en su base de datos, no tan en formato datos normales. Esa persona llegó, pero siempre me saluda, pero hoy no me saludó. Mira, y se rió. Eso es por tal o cual cosa. Y de repente hay hechos reales. De verdad llegó, de verdad llegó, de verdad sonrió. Pero al atribuirle que es un personaje, que yo soy otro personaje, que sus intenciones fueron tal cosa, y yo almaceno ese recuerdo, y después lo sufro, y lo rumeo, o lo que sea, yo trato en la vida de verlo como en formato hechos. Eso fue lo que pasó. Y puede que yo no lo entienda al 100%. Lo más seguro, yo no tengo todos los detalles. O sea, eso, por lo menos lo que pasó fue tal cosa. Eso es seguro que pasó. Todo lo demás puede ser alucinación mía. Claro, y también que la gente tiene que, tú tienes que llegar a un punto donde te das cuenta que tú no me eres protagonista en la historia tuya. Esa es la única historia en la que tú eres protagonista. Después, si hacemos una película de la vida de él, puede que en esa toma tú no salgas. Ni de extra. Exacto. Ni de relleno. Él no me saludó y tenía que saludarte. Tenía que saludarte. No, porque tú no eres importante en esa escena. Tú no vas a salir en esa escena. Es decir, tú no eres... La única historia donde tú eres protagonista es la tuya. Ni en la de tus hijos, ni en la de tu mujer. Tú eres protagonista. Tú eres un personaje secundario. Tú eres un personaje secundario. Tú eres un personaje secundario. Y entonces, creerse... O de otra cosa... O tú te crees protagonista. Tú crees que todo gira en torno a ti. Y a veces están hablando mal de alguien y no es de ti que están hablando. El problema también de almacenar la vida en formato historia es que tú te almacenas como un personaje. Y cuando tú te almacenas en tu mente como un personaje, tú eres un arquetipo. No, y principal. Y principal. Porque tú eres el personaje principal. Y una... Entonces, tú puedes ser... Cuando tú lo veas así. Tú puedes ser mártir. Claro. Entonces, a mí todo el mundo, me qué sé yo qué... O tú eres el salvador. O tú eres el qué sé yo qué... Y te identificas con un arquetipo. Y sufres como que si tú fueras ese arquetipo de la vida entera. No. Como que seré tú. Tú no eres protagonista en la vida. Tú sabes que yo recuerdo una persona que me decía a mí, oye, me está contando... Una expareja. Me está contando un chat de una discusión que tuvo con alguien. Pero me lo está leyendo el chat. Y entonces me dice... Y mira, cuando ella me responde, me dice... ¿Qué? Y yo le dije... Nada. Entonces me dijo... Bueno, pues si eso es así. Y yo le dije... Y yo le dije... Oye, pero tú no podrías leer el chat sin darle ninguna entonación. Exactamente. Porque así, así como tú estás leyendo, hay que irle a entrar a trompar. Claro. Así como tú lo estás diciendo. Es una maldita que hay que destruirla. Y tú eres una mártir. Pero si tú lo lees sin contexto. Así, sin entonación. Eso puede ser de cualquier otra forma. Claro, porque por ejemplo, hay un ejercicio de actuación muy chévere que hace la gente, por ejemplo, de que ponen a distintos actores y que cada uno a una misma frase le dé un énfasis diferente en una sola palabra. No es lo mismo decir Feliz Navidad y próspero año que sea. Feliz Navidad y próspero año nuevo. O Feliz Navidad y próspero año nuevo. O Feliz Navidad y próspero año nuevo. Tú ves, si tú le das dando un énfasis diferente a cada palabra, todas las frases son diferentes. Wow. Entonces, dependiendo de cómo tú lo leas, ¿cuál es la palabrita que a ti te quille? Esa tú la dices más alta y ya cambia todo. Y tú escuchas eso y dijiste, no, pues verdad. Sí. Usted tiene razón y a ese que no me hable más nunca. Claro, 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 claro. Y eso lo aprendí del lado de la religión. Cuando tú eres un ser afectivo, es cuando tú crees que todo lo que el otro hace, lo hace por algo que tiene que ver contigo. O porque el otro no te quiere. Entonces dije, fulano entró y no me saludó. Puede que él estaba pensando en otra cosa, pero no es porque no te quiere. Fulano me habló duro. Bueno, quizás el ánimo de él en ese momento estaba para hablarle duro a cualquiera. Y tú estabas ahí en ese momento y te tocó a ti. Tú llegaste en el momento en que él tenía un pico de ira. Dice, quítate de ahí. Pero no lo dijo por un sentimiento que tiene hacia ti. Entonces hay muchas personas que viven la vida así de manera afectiva. De que todo lo que pasa es porque fulano o me quiere o no me quiere. Es el principio de la paranoia. Los paranoias son muy buenos creadores de historia. Fulano no me quiere, fulano no me quiere. Fulano quiere saber de mí. Cuando tú dices que fulano no quiere saber de mí. Tú sabes la importancia que tiene que tener alguien para que yo no quiera saber de él. Tiene que haberme hecho algo muy fuerte. Es el nivel máximo de atención. Sí, fulano no quiere saber de mí. Sabes lo que en un programa cuando tú no quieres saber de algo, yéndolo al punto de programación, tú dices, bueno, yo tengo un formulario donde solamente la gente puede entrar números. Entonces yo no quiero saber de letras. Entonces yo tengo que poner una condición donde quiera que la gente pueda escribir para que no escriba letras. Si yo tengo que basar mi programa entero en esa vaina. Entonces ese es el algo. Le prestaste un nivel de atención grandísimo. Yo tengo que poner todas las seguridades para que mira, yo no quiero saber fulano. Fulano yo no lo quiero ver ni en pintura. Dígase que dentro de la condición de que donde quiera que yo pueda ver a fulano pintado, está prohibido verlo. Eso es lo famoso bloqueo. Claro, porque... Lo que es que sí o qué es. Eso no es una vaina infantil. Exacto. Bloquear a alguien es más trabajoso que permitirle entrar a tu vida. Porque para permitirle es no poner ninguna condición de seguridad dentro de tu programa. Pero para tú prohibirlo, tú tienes que poner un if aquí, otro if aquí. Y en 20.000 sitios tienes que poner validaciones para que eso no pase. ¿Qué valida? Validaciones para que eso no pase. Entonces cuando tú dices, fulano no quiero, yo no quiero saber de fulano. Es un trabajo. Es hacer un programa entero. Hacer todo un script. Todo un script para bloquear. Para que fulano no entre en mi vida. ¿Entiendes? Entonces cuando yo digo, no fulano que tú no quieres saber de mí, pero para yo no querer saber de ti, tú tienes que ser una vaina muy importante. Muy importante. Tú tienes que ser alguien muy importante en mi vida para yo dedicarte el algoritmo de mi vida a ti. Comparte este video con personas que crees que le puede parecer interesante. Dale like y déjanos en la caja de comentarios qué te pareció el contenido de este episodio. Los Verdaderos Códigos está en YouTube, pero también puedes consumirlos en formato podcast. Así que búscanos en Apple Podcasts y Spotify. Puedes encontrarnos también en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, con el nombre Los Verdaderos Códigos. Yides. Y Brahman Yides. Yêuで. YEN Y Y Y Gracias por ver el video